Ana Abibi, también conocida como Arab Princess, es una modelo palestina de talla grande con curvas, ingeniera civil, activista del amor propio y el empoderamiento de las mujeres, maquilladora entusiasta, bloguera de moda, estrella de Instagram e influenciadora de las redes sociales. Nació el 4 de julio de 1995 en el Medio Oriente. Actualmente vive en Miami, Florida, Estados Unidos. La nacionalidad de Tana es palestina y su origen étnico es multiracial. Su signo zodiacal es cáncer. El cuerpo de Tana es todo natural. Ha estado activa en Instagram desde el 2017, pero comenzó su carrera como modelo en el 2019 después de practicar ingeniería civil durante dos años. Luego se dio cuenta de que la profesión no era para ella. Es embajadora de la marca Fashion Nova Curve. Tana ha modelado para algunas de las mejores marcas en la industria de la moda, como Amicluwear, Little Orbeek, Bella Barnett Oficial, Sparkle Fashion, Sparkle Fireculture, Snow Fashion Style, Pretty Little Teen, Doisky, Longe Underwear, Sopa Kira, inserte el nombre aquí, ropa de estado de ánimo actual, Yandy, Fashion Nova Curve y muchos otros. Tiene un estimado de 503 mil seguidores en Instagram. Su patrimonio neto es de alrededor de 600 mil dólares, que ganó a través de promociones pagas, modelaje y comerciales. Mide 5 pies y 4 pulgadas de alto y pesa alrededor de 67 kilogramos. Su color de cabello es oscuro y el color de sus ojos son marrones. Tipo de cuerpo. Con curvas. Medidas del cuerpo. Tamaño del busto, 36 pulgadas. Tamaño de la cintura, 28 pulgadas y 42 pulgadas. Actualmente se desconoce el estado de su relación al momento de escribir este contenido. No olvides suscribirte, compartir, dar me gusta y comentar en este canal para ver más vídeos increíbles. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!